Vecinos y carabineros, con seguridad juntos podemos, en su segunda temporada. Conduce suboficial Luis Castillo. Ya estamos al aire, me pillaron, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vecinos y Carabineros con Seguridad Juntos Podemos. Ya estamos finalizando el año, tenemos bastantes actividades y, por supuesto, hoy tendremos invitados importantes, que ya estarán por llegar. Pero, ustedes nos pueden llamar, ya saben, a los teléfonos de Radio Polar 612-24-1909, 612-24-14-17. Un saludo a Daniel, nuestro control, y un saludo, por supuesto, al señor que está dirigiendo arriba, al señor Mandiola, Jotita. Marcos Luis se llama ahora. Ah, cambiamos. Ya. Don Marcos Luis, bienvenido a Polar Comunicaciones. Bueno, y yo, por supuesto, no estoy solo. Yo estoy junto al señor comisario de la primera comisaria de Punta Arenas, el mayor Don Cristian Fuentes Mesa. Mi mayor, bienvenido, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias. Aquí estamos, bueno, la verdad que esperemos que lleguen nuestras visitas prontamente. Si no, como dices por ahí, de alguna forma, de otra oportunidad, la recordaremos. Sí, en algún momento. Pero tema, hay harto. Sí, vamos a entrar en materia. Tenemos bastante, ¿cómo están las actividades policiales? Usted es el que maneja esa situación ahí en la comisaría. Bueno, ayer hicimos la sesión del PASIC, conjuntamente con algunas autoridades locales y dirigentes de la Junta de Vecinos, que se le dio a conocer una visión general de lo que es la situación en Punta Arenas. Bueno, justamente esa oportunidad, mi general Carachón hizo una invitación abierta a todas aquellas personas que quisieran participar, porque la idea de esto es que la seguridad tiene visiones distintas, es multidimensional. Nosotros tenemos el dato, el dato duro, vemos la experiencia en la calle, pero también tenemos la visión de la persona que día a día ve lo que ocurre frente a su casa, día a día ve lo que ocurre cuando camina por el centro, o va a su lugar de trabajo, o al escolar que va a su colegio. Entonces, nosotros necesitamos mejorar los flujos de comunicación y necesitamos también las visiones, las visiones de otras personas. No necesariamente tiene que ser una persona con un título técnico, universitario, la dueña de casa, la persona que de repente ya está retirada de la actividad laboral y está en su casa viendo, observando lo que hace en su barrio, también nos cooperaría para enriquecer los conocimientos y intervenir de mejor forma en base a lo que ellos necesitan, porque nosotros tenemos una percepción de lo que ocurre, pero el que sabe realmente es el vecino, el que está en la calle. Y si el vecino, digamos, sigue pasivo, entre comillas, sigue sentado viendo la televisión o viendo que las cosas pasan afuera de su casa, menos nos puede venir a renovar nosotros después, referente a alguna situación que él tuvo la oportunidad de intervenir, porque todos tienen derecho a opinión y toda la gente nos puede comunicar por diferentes vías que están habilitadas, sea correo, teléfono, hasta WhatsApp, hay instalados para que se comuniquen con nosotros. En estos tiempos sobre todo, y especialmente ahora, por mucho que nosotros corramos, usted siempre va a estar antes que nosotros en el lugar de los hechos, siempre, usted es el primer protagonista antes que lleguemos los carabineros, así que tiene que ayudarnos. Bueno, yo le contábamos contando con mi mayor que tenemos un invitado, y es un invitado importante, un invitado que tiene que ver con la seguridad aquí en la región, me refiero a don Diego Arancibi, Coordinador Regional de Seguridad Pública, bienvenido, distinguido amigo, a su casa. Muchas gracias, su oficial mayor Castillo, bueno, saludar muy gratamente a ustedes como siempre, y también acá al mayor Cristian Fuentes, con quienes también trabajamos permanentemente por la seguridad de nuestra región. ¿Estuvo en el PASIC o no? Estuvo en el PASIC, sí, estuvo en el PASIC. Así que ahí estuvimos conversando algunos temas y conociendo también cuál es el análisis de carabineros y las tareas y compromisos que mensualmente cumplen las comisarías a elaborar distintas estrategias que emanan de los mismos análisis que hacen los PASIC. Así que también fue una... ¿Es bueno el PASIC? Es muy bueno, porque también es algo como lo están enfocando también, de integrar más la comunidad. Ayer tuvimos, ayer se tuvo una importante asistencia de los vecinos de Punta Arena. Así que fue... Muchas juntas vecinas. Fue bastante positivo conocer la visión de ellos. Sí, y estuvo la presidenta también del Grupo Comunal, y los directivos ahí. Así que es bueno saber que ellos estén ahí. Y los vecinos también sepan, y si tienen alguna duda, vayan, pregúntenle a su presidente de Junta de Vecinos, a los que fueron a ese PASIC, para que les cuenten cómo es la forma de trabajar. Ahí los carabineros, los comisarios de todas las comisarías de la región, empezando en Punta Arena, después viene Natales por venir, y finalmente Puerto Guilherme a veces lo hace también, informa de lo que está pasando en el sector jurisdiccional de cada una. Y cuando hay algún compromiso que queda por hacer, el comisario con sus carabineros se encarga de cumplir esos compromisos que la ciudadanía le está exigiendo indirectamente, de acuerdo a la problemática policial que está ocurriendo en cada uno de los sectores. Y usted, don Diego, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está su trabajo? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos tiene? Muy bien, aquí también preparando y realizando algún encuentro con los municipios de las distintas provincias de la región. Ahí tuvimos un encuentro con lo que fue la provincia de Magallanes, estuvimos ahí reunidos con representantes de los municipios de Punta Arenas y de Laguna Blanca, así que ahí pudimos conocer un poquito más. Y también sirve para afianzar los lazos que después permitan poder ir a terreno y también comprometer acciones, acciones conjuntas, conocer más la realidad de las comunas y saber también las comunas que pueden contar con la coordinación regional de seguridad pública para lo que necesiten en lo que es prevención del delito, que es lo que hacemos nosotros. Exacto. Oye, le iba a preguntar, eso mi mayor, no sé si está usted de acuerdo, ¿aún están los proyectos para los vecinos para poder postular algún proyecto de seguridad o ya no? No, eso de hecho, bueno, destacar también que de ese proceso que el Fondo Nacional de Seguridad Pública ya fue adjudicado, hay un proyecto que se postuló y que fue adjudicado y va a ser un proyecto que será ejecutado con fondo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con lo que es el Fondo Nacional de Seguridad Pública. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? A propósito de que hoy día se conmemora el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Ah, sí, ahí fue con la mañana. El 25 de noviembre y ahora acabamos de estar en una actividad ahí con la señora Teresa Lizondo. Que está comprometida a venir a contarnos un rato más, por eso he llegado más tarde. Sí, así que tampoco voy a contar mucho más. No, que lo cuente ella. Exactamente, así que, bueno, en ese marco, la Gobernación Provincial de Magallanes tiene una mesa que es la mesa de la violencia contra la mujer, de prevención de la violencia contra la mujer. Y en el marco de esa mesa se gestó la idea de que se puede desapostular a un proyecto al Fondo Nacional de Seguridad Pública y eso fue proyecto que fue ideado y elaborado por la Universidad de Magallanes y fue adjudicado. Es un estudio que permitirá conocer la prevalencia de la violencia intrafamiliar. Entonces, va a generar una serie de datos que nos van a permitir, en el fondo, también poder enfocar los esfuerzos en materia de prevención y también de conocer un poco más cuál es la realidad en materia de violencia intrafamiliar en la región de Magallanes. Bien, lo bueno es que no haya violencia, ¿no? Sí, pero lo importante también es la participación de un centro de estudios superiores que en este tipo de materias, porque justamente cuando llegué aquí a principios de año, incorporé a la educación, especialmente la universidad, fue a hablar a la Universidad Magallanes para ofrecer nuestra base de datos. Justamente como hay un centro de educación superior, esa base de datos con la finalidad de generar nuevos conocimientos. O sea, que los estudiantes de la universidad tuviesen acceso a nuestra base de datos que es riquísima en diferentes áreas y pudiesen utilizarla para generación de conocimiento mediante las tesis de grado. Y eso a la vez a nosotros nos sirve de herramientas para poder tomar decisiones futuros. Esa oferta se hizo, bueno, por diferentes situaciones no se pudo concretar. Ahora me alegro, justamente, la Universidad Magallanes esté aportando en materia de seguridad en el tema de violencia intrafamiliar, porque yo he visto tu acceso, lo sí, a la biblioteca, a la universidad, a varios estudios que he tenido, tienen bastantes temas desarrollados en temas de violencia intrafamiliar, igual que en violencia escolar. Y el tema del estudio de menores vulnerados en cuanto a la realidad local. Eso tiene bastante desarrollo en esos temas y me alegro que la Universidad en este momento haya adjudicado eso para que se vaya incorporando poco a poco a un tema que no es ajeno a nadie. En este momento la educación es fundamental desde la base hasta el final en el tema del combate a la delincuencia, tanto para su prevención como justamente para su análisis. Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para darle una iniciativa que la verdad que me sorprendió que va a ser muy bien acogida por nosotros, del terminal de buses sur. Ah, buses sur. Sí, que hay en Colón. Exactamente. ¿Tenemos algo? No. Ah, vamos a esa... ¿A auspiciador de la raza? Sí, sí. El auspiciador especial. El auspiciador especial. Ya, y ahí vamos a montar el agradecimiento. Vamos, vamos nomás cuando quieras. Radio Polar, con el patrocinio del Fondo de Medios del Gobierno.